La transmisión, tensordecedor, y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando este partido. Manchester United ante Barcelona. A ver, usted que sabe tanto, Aldo. ¿Cuál le parece que va a ser la figura de la jornada? Frenkie de Jong para muchos es un jugador que puede llegar a marcar una era en este deporte. La manera en que protege la pelota, como absorbe la presión. ¿Cómo crea espacios? No extrañaría. ¡Por forma, Donaldo! Traba presiona y recupera el balón. Y arranca la contra. El Barcelona termina salvándose de manera increíble. Importantísima la entrada de ese jugador, decisiva. Tenían todo en contra. Estaban mal parados y además en... ¡Disparo! ¡Ahí está! Ahora el saque de banda. Intercepta el saque de manos y se queda con el balón. ¡Bruno Fernández! ¡Lo agarró genial! ¡Ahí está! ¡Pedri! ¡Pedri! Pone bien el cuerpo, limpio, sin falticar en la posesión. La juega larga, a ver si llega. Filtre ese pase, a ver qué pasa. ¡Atención! ¡Que ya le pene! ¡Quedó justa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! 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 Stigge había tapado bien el primer remate, pero no pudo hacer nada en el rebote. Ese error no va a poder muy caro, va a perder la titularidad. Y no sé, no le puede bajar el sueldo. Esa pelota terminó adentro. Número 21, Anthony. ¡Gol! Volvemos con el marcador 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. ¡Sergi Roberto! ¡Tembelé! ¡Más en largo entre líneas! ¡Diogo Dalot! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Eh, mamá, mamá! ¡Túbalo Fernández! ¡Antoni! ¡Atención! ¡Este va a ir al disparo! ¡Fue muy en el remate! ¡Primer tiempo, señoras y señores! ¡Se le pasó volando! ¡Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos! ¡Vivimos unos 45 minutos de fútbol más que interesantes! ¡A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera! ¿Qué te pareció la primera meta? El partido todavía está muy lejos de definirse. Falta mucho por jugar y la diferencia en el marcador es mínima. Eso sí, van a tener que adelantarse más y estar atentos al contragolpe del ritmo. ¡Gol! ¡Azul! ¡Gol! ¡Convirtió y festeja con la gente! ¡Señores y señores, ampliaron la ventaja a dos goles! ¡Fue el más vivito de todos! ¡Ya lo conocemos! ¡Aprovechó el rebote perfectamente! Claudio, tremenda la confusión en la defensa. No se pone de acuerdo en cómo salir a abarcar. ¡Jaden Tancho! Estiraron la diferencia a dos goles. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de dos goles, no tienen por qué volverse el luto para buscar el siguiente. ¡Lancó ya bien hacia adelante! ¡Sancho! ¡Nunca la da por perdida! Parecía que se iba larga esa pelota. Le faltó el toque final nada más. ¡Qué regalo, por favor! ¡Brillante control! ¡Mete un misilazo! ¡Otro más, otro más, otro más! ¡Gol! ¡Gol! ¡Estamos saturados de goles! ¡Tres goles de diferencia! ¡Y esto, esto está casi definido! ¡Qué regalito, por favor! ¡Para no creer! ¡Nunca la defensa no actúa mucho menos de presionar y aprovechar la oportunidad! ¡Pero hay que decir que la defensa no actúa muy lucida! ¡Y el partido ahora está 3 a 0, Donaldo! ¡Son muy superiores en este tramo del partido! ¡Si aprovechan este momento, pueden seguir dañando al rival! ¡Se planta firme y le roba la pelota! ¡Busquets! ¡Oce no y dijo! ¡Pero no puede encontrar demasiados espacios! ¡Y le da de ahí! ¡Se perdieron el cuarto! ¡Fue un contragolpe perfecto! ¡Casi consiguen el gol! ¡Bruno Fernández! ¡Lo toca clarito! ¡Es tiro libre! ¡Ah, bueno! ¡Parece que el árbitro dejó las tarjetas en la casa! ¡Tiene que serenarse un poquito! ¡Esta vez se salva de la tarjeta! ¡Pero hacerse echar a estas alturas del partido! ¡Sería una tontería! ¡Intenta jugarla por fuera! ¡No, no! ¡Flojito el pase! ¡Ronaldo! ¡Sancho! ¡Brillón de habilitación! ¡Everichel! ¡Juega la pelota hacia atrás y vuelve a empezar! ¡Y le pega desde ahí! ¡Qué golazo hizo! ¡Es impresionante la diferencia entre estos dos equipos! ¡El marcador! ¡El marcador lo dice todo! ¡Esos disparos son la pesadilla para los arqueros! ¡Estaba muy tapado! ¡Y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol! ¡After 74 minutos! ¡Es... ¡Number 8! ¡Bruno Fernández! ¡Substitution! ¡El Barcelona aprovecha que separa el partido y realiza la modificación! ¡Lo han intentado por todos los medios! ¡Pero hasta ahora no han podido romper el cero! ¡Será interesante ver si este cambio ayuda a desequilibrar el partido! ¡Ya se puede decir, creo! ¡Partido recontraliquidado! ¡Era un contragolpe soñado! ¡Tenía opciones de sobra para elegir! ¡Pero se equivocó de manera increíble! ¡Casi con displicencia! ¡Dembelé! ¡Eric Ansia! ¡Estaba bien ubicado para cortar el pase! ¡No! ¡Hasta ahí llegó uno más! ¡Pierden la pelota! ¡Vamos, Camineta, ahora! ¡A ver! ¡Dos de topo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bien le pegó! ¡Un poco de pilar, muchachos! Son situaciones difíciles de decirle ya! ¡Un resultado inevitable! ¡Se tira algo drástica por los jugadores! ¡Perder así eso! ¡Durísimo! ¡Es un resultado que puede ver! ¡Gol! ¡En todo el equipo! ¡Número 7! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Eric Ansia! ¡Bol! ¡Bol! ¡Y se viene el cambio nomás! Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divinas. Estaba pasando la reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Tienen el partido totalmente controlado. Granquite, trabando con fiereza. ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Es todo por hoy, amigos! Allí están los técnicos, saludándose después del silbato final del árbitro del encuentro. Victoria contundente y un enorme trabajo. Es la opinión de todos los que estamos acá en la cabina.